El enloquecido día atravesándonos En busca de algo nuevo voy y siento estar al revés De todo eso y voy levantando Vuelo alto y al espacio Llego Bienvenidos a una nueva edición de Cocinando con Kela Cocina Vegana en 100 Cocinas Hoy desde la nueva cocina de Kela con Amor No sé si lo vieron en las redes Abrimos nuestro primer local de cocina vegana En Sashweke 261 Así que están todos invitados a pasar Síganos en las redes Arroba 100 Cocinas y arroba Kela con Amor Que siempre me olvido decírselos Y ahí subimos toda la información Lo que vamos a cocinar, todos los programas Y todo lo que va a salir Hoy vamos a hacer 3 recetas distintas Súper fáciles las 3 recetas con un mismo ingrediente base Los garbanzos Que los amo, son de mis porotos favoritos Por lejos Son súper nutritivos y el sabor es lo más de lo más 3 recetas aptas picadas Que si las reversionamos también le damos una rosca más Podemos usarlas para otras cosas y no simplemente una picada Así que vamos a empezar Lo que vamos a necesitar para la primera receta son Garbanzos activados En otros programas ya les he explicado Cómo hacer garbanzos activados O cualquier tipo de legumbre activada La ponemos en agua toda la noche Al otro día enjuagamos Ese agua, la descartamos Porque ahí están todos los antinutrientes Que no queremos consumir Y tenemos nuestros garbanzos activados Esta receta recomiendo hacerla en licuadora Se puede hacer con mini pimer también Podríamos, pero para poder cuidar un poquito más las máquinas Es preferible licuadora Tenemos nuestra jarra de licuadora Una taza o media taza de garbanzos activados Se puede hacer también con garbanzos cocidos No queda igual la textura Entonces recomiendo que si pueden sean activados Vamos a agregar agua Hasta tapar los garbanzos Condimentos, yo les voy a compartir Los que uso yo Pueden usar los que quieran Anímense a probar también con el sabor Sal A ojo, ya saben que no uso cantidades por lo general Ajo deshidratado Que también puede ser fresco Si les gusta el ajo Una buena cantidad Está buena Pimienta Levadura nutricional Que ya la hemos usado en otras ocasiones Esta es la de sabor queso Se puede usar la común también Pero como vamos a hacer tipo un queso firme Para las picadas Está buena si podemos conseguir esta Que rinde un montón Y la conseguimos en cualquier almacén Pero la consiguen sí o sí en vital ser Dejamos esto por acá Aceite Un poquito de aceite Ahí Y nos vamos a ir a licuarlo A nuestra licuadora Como siempre les digo Cuiden las máquinas Si se calientan Si sienten que la máquina se caliente Vayan apagando Y vuelven a procesar De vuelta No rompamos los electrodomésticos Que cuestan Procesamos El anzuelo pescadería Elaborados de merluza Escabeches y empanadas Gran variedad en pescados y mariscos Así de sencillo Tenemos nuestro primer paso De esta primera receta Destapamos nuestra licuadora Vamos a poner una ollita al fuego Vamos a subir un poco el fuego Genial Y vamos a meter Toda nuestra mezcla Que acabamos de licuar En nuestra ollita Vamos a cocinarlo Y a evaporar un poco El agua que le habíamos agregado Muy bien Hay que mezclar Para que no se pegue En el fondo de la olla Esen Cocina saludable Fácil y práctica Contacta con Paula Cancinos Demostradora oficial Teléfono 284-55-9996 Un instante Si tienen buena potencia El fuego Más rápido todavía Van a notar que empieza a tomar como más cuerpo Y se empieza a despegar De la olla O que estemos utilizando Siempre al lado No lo vayan a dejar Porque se les va a quemar Un cachito más Pueden jugar Pueden ponerle curry Pueden ponerle Cebolla fresca Pueden ponerle limón Pimienta Pimienta en granos Adentro también Porque no Orégano Nosotros lo vamos a saborizar Por fuera Para que el sabor del garbanzo Se sienta cuando lo cortamos Pero podríamos saborizarlo también Por dentro Tenemos nuestra mezcla Listo Vamos a apagar el fuego Retiramos apenas Del fuego Y vamos a hacer Otro paso por acá Tenemos Un contenedor De esos de Plástico Que siempre tenemos Dando vuelta en casa Podemos usar una compotera También A mí me gusta La formita de horma Que le da este Entonces es el que uso Un poquito de aceite Puede ser de oliva Puede ser de coco Yo estoy usando Común Es indiferente En ese sentido La rotamos Por nuestro moldecito Y vamos a usar Condimento para pizza Este es un mix Que tiene oregano Aji molido Y vaya a saber ¿Qué más? Ajo También Vamos a agregar Un poquito De nuestro condimento Y vamos a tratar De esparcirlo Por el molde Queda Saborizado Por dentro Entonces Volvemos a traer Nuestra ollita Y vamos a poner Nuestra mezcla Nuestro queso Que va a ser Como un queso firme De garbanzos Dentro del molde Ya El aroma de esto Es Tremendo Esta misma mezcla Que estamos usando Para hacer El queso firme Podemos usarla Como queso cremoso Para una pizza Así como la sacamos Del fuego La ponemos Arriba de la pizza Un golpe de calor En el horno Y tenemos un queso Tipo cremoso Digamos Para la pizza Y queda tremendo Les puedo asegurar Bajamos Sacamos Las espumas Las espumas Las burbujas Y tenemos Nuestro queso Firme Listo Esto lo vamos a llevar A la heladera Entre Dos Tres horas Si queremos Consumirlo Ya 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 Porque nos olvidamos O porque estamos Muy ansiosos De probarlo Podemos llevarlo Al freezer No es lo ideal Pero también Va al freezer Y se la banca Dura Cuatro o cinco días En la heladera Dudo que les dure tanto Porque suele volar Es riquísimo Lo damos vuelta Lo desmoldamos Lo podemos untar En tostadas Lo podemos agregar Una picada Para pincharlo Y comerlo Podemos Ponerle al pan Anímense a meter mano A probar Y hagan Este queso Firme De garbanzos Que es Lo más Después me lo van a poder agradecer Vamos a una pausa Y enseguida volvemos Con más Cocinando con Que la ancien cocina Los mejores cocineros De Puerto Madryn Saben donde conseguir Los mejores precios En artículos Para sus cocinas Ollas Cuchillos Coladores Bandejas Fuentes Y vasquillas Para gastronómicos Todo En Casa Miquel 25 de mayo 441 Puerto Madryn Mmm Frutos rojos Golosos Y chocolatosos Mousse Cremas heladas Y al agua En Bonfilio Disfruta de verdaderos Helados artesanales Te esperamos todo el año En nuestras dos sucursales Mirale el helado bueno a la vida Bonfilio El mismo sabor Siempre Delivery 447 0705 En cada sueño En cada emprendimiento En cada paso Cada decisión FIMEL FIMEL te acompaña Porque sabemos Que necesitas Para tu proyecto Y buscamos cada día La forma De darte lo mejor FIMEL Equipamiento comercial Acompañando tu crecimiento Siempre Frutería y verdulería Superfruta Nos encargamos De que a tu mesa Llegue la verdura Más saludable Y la fruta Más fresca Todo tipo De verduras Hortalizas Y una gran variedad De frutas A un precio Super económico Superfruta Almacén y carnicería Zulmi En la esquina tradicional De 9 de julio Y 25 de mayo Chorizos de dolabón Pollo casero Cordero fresco Se destaca Roberto Más de 3 décadas Con carnes de novillo De primera calidad Zulmi Almacén y carnicería Reparto a domicilio Al 4473027 4473027 Almacén y carnicería Zulmi En la esquina tradicional De 9 de julio Y 25 de mayo Arrabalera Como flor De enredadera Que creció En el callejón Vitalcer Vitalcer Frutos secos Cereales Legumbres Y semillas Vitalcer 25 de mayo 589 Come rico Sano Y saludable Incorpora hierro Fibra Y pura proteína Energía vital Vitalcer Productos sin TAC 25 de mayo 589 Alimentate mejor Date ese gusto Reparaciones Oscar Exfercil Servicio técnico Reparaciones de lavarropas Heladeras Lavavajillas Aireacondicionado Técnicos en tecnología inverter Venta de repuestos A precios especiales A reparadores asociados San Martín 813 Whatsapp 482 9742 Teléfono 284 47 2361 Reparaciones Oscar Exfercil Te espera De 7 a 19 horas De lunes a viernes Y sábado De 8 a 13 horas Cotillón Pitos y Maracas Te espera Con todo Para tu fiesta En Mitre y Alem Renová tu hogar Con Pinturería Bahía Disponemos del color que quieras Y ofrecemos Asistencia técnica Y el mejor presupuesto Del mercado Pinturería Bahía Domec García 389 Panadería y confitería norte Frescura Textura Y sabor Elaboramos los dulces Tradicionales argentinos Línea de pastelería Personalizada Preparamos Nuestras especialidades A diario Con productos De la mejor Materia prima Norte Panadería Y confitería Artesanal Segundo bloque De Cocinando con Kela En 100 Cocinas Seguimos con nuestras recetas Con garbanzos de base Podríamos hacer esta misma receta Quizás con otra legumbre Podríamos Yo ya lo probé con garbanzos A las 3 Y me parece que son increíbles Van a ver que las van a preparar Y les va a volar la peluca Se los puedo asegurar Vamos a hacer la segunda Que esta es como un clásico Que la conocen todos Puede gustarte Puede que no Pero que la conoces La conoces Vamos a preparar hummus O hummus Depende Vamos a buscar nuestra jarra Otra vez Este sí Hay que hacerlo en licuadora Para generar la cremosidad Y el aire Del hummus Necesitamos Una buena potencia Una buena licuadora Que nos ayude O una buena procesadora Con una buena cantidad De potencia Tenemos una taza De garbanzos En este caso Son garbanzos Cocidos Como hacemos Con los garbanzos cocidos Activamos los garbanzos Toda la noche Como hicimos en la receta anterior Y los cocinamos Durante 30, 25 35 Depende del tamaño Hasta que los agarramos Los aplastamos Y se hace puré Vamos a poner Una taza de garbanzos cocidos Hay uno que se quiere escapar Sal 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 Ajo Aceite Bastante Pueden ponerle oliva Si quieren También Agua Esto sí vamos a agregar Como les digo siempre De a poco Vamos a ir procesando Y le vamos agregando De a poco Tapamos Y nos vamos A la licuadora Encajamos bien el vaso Y procesamos un poco Pastas artesanales Verona 20 años De pastas Frescas y cocidas Juan de Justo 1679 Frenamos Revisamos como está Y vemos Si hace falta Que agreguemos Por ejemplo Agua De a poquito Siempre de a poquito Si no vamos a tener Una leche de garbanzos Que no sé si está tan buena Chequeamos Un poquitito más La idea es tener Una mezcla Súper cremosa Aereada Vamos a agregarle Un chorrito más de aceite Ahí Procesamos El anzuelo pescadería Elaborados de merluza Escabeches Y empanadas Gran variedad En pescados Y mariscos Vamos a agregarle Jugo de medio limón Esto es Esto es clave Destapamos Sin semillas En lo posible Muy bien Dejamos nuestro limón Por acá Tapamos Y volvemos A procesar Un cachito más Chequeamos Para mí Me falta aceite Ahora van a ver El producto terminado No es que soy pesada Sino que se van a dar cuenta De la diferencia Del producto terminado Eso seguro Última Ahora Sigo Dejamos Esto por acá Nos vamos a ayudar Con una Espátula Y vamos a poner Nuestro hummus Que ya les puedo explicar Rinde un montón No dura nada Por lo menos A mí me gusta Comerlo a cucharadas Solo Untado con un pan Arribado una pizza Es En cualquiera De sus versiones El hummus Es De lo más De lo más Dejamos Nuestra jarra Por acá Pimentón Es verdad que no nos salte Todo golpe Apenitas Y tenemos Nuestra Segunda receta Con garbanzos Hummus De garbanzos Pruébenlo Arriba de una pizza Como les dije La mezcla del queso De garbanzos Arriba de la pizza Esto También Es Lo más Pruébenlo Porque de verdad Es una nueva forma Un queso distinto Un reemplazo Que está buenísimo En una tostada En ensaladas Como relleno de tarta Como relleno de empanadas Con vegetales Anímense a probar Porque es Lo más De lo más De lo más Vamos A una pausa Y enseguida volvemos Con la última receta De 100 cocinas Cocinando con Kela En Madrid TV Los mejores cocineros De Puerto Madryn Saben donde conseguir Los mejores precios En artículos Para sus cocinas Ollas Cuchillos Coladores Bandejas Fuentes Y vasquillas Para gastronómicos Todo En Casa Miquel 25 de mayo 441 Puerto Madryn Mmm Frutos Rojos Golosos Y chocolatosos Mousse Cremas Heladas Y al agua En Bonfilio Disfruta de verdaderos Helados artesanales Te esperamos todo el año En nuestras dos sucursales Mirale el helado bueno A la vida Bonfilio El mismo sabor Siempre Delivery 447 0705 En cada sueño En cada emprendimiento En cada paso Cada decisión FIMEL FIMEL te acompaña Porque sabemos Que necesitas Para tu proyecto Y buscamos cada día La forma De darte lo mejor FIMEL Equipamiento comercial Acompañando tu crecimiento Siempre Frutería y verdulería Superfruta Nos encargamos De que a tu mesa Llegue la verdura Más saludable Y la fruta Más fresca Todo tipo De verduras Hortalizas Y una gran variedad De frutas A un precio Super económico Superfruta Almacén y carnicería Zulmi En la esquina Tradicional De 9 de julio Y 25 de mayo Chorizos de dolabon Pollo casero Cordero fresco Se destaca Roberto Más de 3 décadas Con carnes de novillo De primera calidad Zulmi Almacén y carnicería Reparto a domicilio Al 4473027 4473027 Almacén y carnicería Zulmi En la esquina Tradicional De 9 de julio Y 25 de mayo Arraba nera Como flor De enredadera Que creció En el callejón Vitalcer Vitalcer Frutos secos Cereales Legumbres Y semillas Vitalcer 25 de mayo 589 Come rico Sano Y saludable Incorpora hierro Fibra Y pura proteína Energía vital Vitalcer Productos Sintac 25 de mayo 589 Alimentate mejor Date ese gusto Reparaciones Oscar Exfercil Servicio técnico Reparaciones de lavarropas Heladeras Lavavajillas Aire acondicionado Técnicos en tecnología inverter Venta de repuestos A precios especiales A reparadores asociados San Martín 813 Whatsapp 482 9742 Teléfono 284 47 2361 Reparaciones Oscar Exfercil Te espera De 7 a 19 horas De lunes a viernes Y sábado De 8 a 13 horas Cotillón Pitos y Maracas Te espera Con todo Para tu fiesta En Mitre y Alem Renová tu hogar Con Pinturería Bahía Disponemos del color que quieras Y ofrecemos Asistencia técnica Y el mejor presupuesto Del mercado Pinturería Bahía Domec García 389 Panadería y confitería norte Frescura Textura y sabor Elaboramos los dulces Tradicionales argentinos Línea de pastelería Personalizada Preparamos Nuestras especialidades A diario Con productos De la mejor materia prima Norte Panadería Y confitería artesanal Tercera y última receta De Cocinando con Kela En 100 Cocinas Hoy como les dije al principio Desde la nueva cocina De Kela con Amor Pueden seguirnos en las redes Kela con Amor En Instagram O en Facebook O 100 Cocinas En Instagram Y también en Facebook Para enterarse De todas las novedades De todos los programas Que se suben Del link para Youtube Para poder repetir Estos programas Vamos a preparar La última receta Con garbanzos Obvio Porque dijimos Que veníamos trabajando Con el mismo ingrediente base Vamos a necesitar Un bowl Tenemos Garbanzos Estos si pueden estar Activados O cocidos Les estoy haciendo un lío Con la activación Y con la cocina Que después Me lo van a agradecer Pueden estar activados O cocidos Es relativo al gusto Yo recomiendo Que la primera vez Que lo hagan Lo hagan con garbanzos cocidos Entonces pueden probar Si les gustan Porque los garbanzos activados Son más duritos Vamos a preparar Garbanzos crunchy Entonces no sería Tan ilógico Que lo hagamos Con los garbanzos activados Pero bueno Sobre gustos No hay nada escrito Tenemos una taza De garbanzos Cocidos En este caso Pueden ver Que hasta las especias Fueron las mismas No cambiamos tanto Y preparamos Tres recetas distintas Que están buenísimas Las tres Un poco de pimentón Sal Ajo Podrían sumarle Orégano Comino Curry Lo que quieran Y nuestro condimento Para pizza Que usamos recién O un mix De especias Aceite Mezclamos un poquito Y esto Lo vamos a llevar A una placa Que tengo acá Al horno ¿Cuánto tiempo? Hasta que los garbanzos Cambien de color Y van a ver Que se van a achicar Un poco Porque se contrae El líquido que tienen Entonces Esto lo vamos a llevar Al horno Y vamos a retirar Los que ya tenemos listos Y avanzados Esen Cocina saludable Fácil Y práctica Contacta con Paula Cancinos Demostradora oficial Teléfono 284 55 99 96 Tenemos Nuestros garbanzos Crunchy Listos Van a notar Que su tamaño Cambia Y que se ponen doraditos Algunos Si el horno Está muy fuerte Se van a tostar Ahí tenemos Esto es adictivo Van a ver Que una vez que lo preparen Van a querer tenerlos Siempre Para poder Disfrutarlos Dejamos Nuestra fuente caliente Por ahí Tercera Y última receta Del programa Hoy Nuestros Garbanzos Crunchy La idea es Dejarlos enfriar Porque si los comemos ahora Nos vamos a pelar Las manos Y la boca Tenemos Este por un lado Vamos a traer Un poquito de pan 100% integral De quela Vamos a cortar Unas rodajitas Nuestras rodajitas De pan Vamos a traer Nuestro hummus Segunda receta Y nuestro queso de garbanzos Firme O semifirme De la primera receta Que hicimos En el programa Hoy Vamos a desmoldarlo Para que vean Lo fácil Que es desmoldarlos Tenemos una bandeja Tenemos una bandeja Con pimentón Con pimentón Pastas artesanales Verona 20 años De pastas Frescas y cocidas Juan B. Justo 1679 Una Una Y dos abundantes No ratoneen Porque esto Es abundante Que se sienta el sabor Que esté bueno Y así tenemos Y así tenemos Nuestras Tres recetas Te armé una picada En un programa Con el mismo ingrediente base Con los mismos condimentos Si querés también Super fácil Rápida Todo dura entre Tres y cuatro días En la heladera No te va a durar ese tiempo En la heladera Te lo puedo asegurar Porque te lo vas a comer Todo antes Es una opción Super saludable Cuando te juntas Con amigos Y tenés que hacer picada Cuando todo esto pase Cáeles con esto Que vas a ver Que los vas a enamorar Yo por lo menos A mis amigos Suelo caerle con estas cosas Y se vuelven loco Queso firme De garbanzos Especiador Hummus De garbanzos Y garbanzos Crunchy Tres opciones Buenísimas Super fáciles Riquísimas Y veganas Sobre todo Al alcance De cualquiera Gracias por estar ahí En una nueva edición De Cocinando con Kela En 100 Cocinas Los esperamos En la próxima Gracias De cariño Y en la próxima De cariño De cariño De cariño Gracias.